Diego, a los compañeros, a Leti, a Choco, bueno, nosotros estamos en el Colegio Julio Correa de la ciudad de Luque, en donde tenemos más de 6.707 electores habilitados para sufragar en 17 mesas de votación. La apertura ya hace rato a las 7 se dio sin inconvenientes, pero hay un problema que está siendo constante en la jornada aquí en el Colegio Julio Correa. ¿Por qué? Porque a metros nada más de este local electoral, Diego, compañeros, se habilitó un PC de la lista 1, PC que ya fue inhabilitado, cerrado por la fiscal electoral en 3, 4 ocasiones. ¿Pero qué hace? Llega la gente del Ministerio Público, bloquea este local, esperan que ella se retire del sitio y luego vuelven a habilitar. Estamos con los apoderados del Frente Guasú y el PLR, respectivamente, para tener un poco de primera mano la denuncia, porque esta denuncia ustedes de manera personal lo presentaron ante la fiscalía y los organismos competentes. Damián Espínola, apoderado del Frente Guasú, ¿cómo está? Sí, muchas gracias, buenas tardes. Lamentablemente tenemos que recurrir a los medios de prensa porque las normas están escritas para ser cumplidas. Nosotros le pedimos, le robamos, le insistimos a la fiscal, la Sofía Baleano, a que de cumplimiento con el Código Electoral no puede estar un PC de cualquier partido a menos de 200 metros del local electoral. Estos se instalaron a 70 metros y la fiscal no tiene la fuerza de voluntad tampoco de designar a los policías que vayan y custodian este lugar. No puede ser. Estamos totalmente desamparados por parte de la fiscalía, que es la que tiene que tomar carta en este asunto. Estamos viendo una fiesta cívica aquí en el Colegio Julio Correa, el apoderado del PLR, Rodolfo Yaquisich. Entonces, mucha gente llega a votar, vemos gente que viene con sus hijos, familias antelas que vienen a sufragar, pero esto que mancha un poco la jornada aquí porque, decía el señor Damián, la fiscal viene y como que le están haciendo una joda porque ella va y nuevamente habilita el local. ¿Por qué no se pone policía? Eso es lo que están pidiendo ahora. Bueno, lo que quiero resaltar es que es tan lindo una fiesta cívica. Ya pudimos notar que a primeras horas vinieron las personas mayores y dentro del transcurso, a partir de la tarde, empezaban a llegar los jóvenes, ¿verdad? Entonces, es una fiesta cívica que deberíamos, o sea que esperamos de nuestra autoridad a dar cumplimiento a los mandatos establecidos dentro del Código Electoral. Y, sin embargo, desde ayer de tarde, se está presentando la denuncia a la fiscal y hasta hoy vemos la inacción de parte de ella, la falta de voluntad de hacer cumplir lo establecido en el Código Electoral. Esa es la denuncia concreta que recibimos por parte de los apoderados y no solo nosotros como medio de comunicación, compañeros, sino, les decía, la denuncia se presentó ante la fiscalía, ante el TSJA y los apoderados están desde incluso días antes viendo esta situación irregular como preocupante, obviamente, porque ustedes ven la cantidad de gente, de electores que están esperando poder sufragar en la fila, buscando sombra, inclusive, para seguir con esta espera aquí en el Colegio Julio Correa de Luque. Reitero, 6.707 electores habilitados para sufragar en un total de 17 meses. Esa también fue una queja del por qué no se habilitaron más mesas teniendo en cuenta la cantidad de electores aquí en este colegio. Bueno, la gente se rebusca, como ven ustedes, la gente ya uno trae su propia silla, trae su tereré, bueno, busca la forma de soportar esta espera para poder cumplir con su deber cívico, compañeros.